¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a otro capítulo de Conan Exiles. En esta ocasión vamos a luchar ya con uno de los bosses que hay repartidos por el mundo, que son bosses de los animales, ¿vale? En este caso vamos a luchar con un cocodrilo que tenemos ahí. Y son bosses repartidos que hay cocodrilos, hay hiena, creo que también, hay araña, hay rinoceronte, hay tigre, león... Bueno, hay diferentes animales que son jefes, ¿vale? Son bastante poderosos, ¿vale? Tanto como los que hay en las mazmorras, y alguno es bastante toca-pelotas. La araña... ¡Uf! ¡Complicadilla! El cocodrilo quizás sea de los más fáciles, pero bueno, es el que vamos a hacer al principio, es el que recomiendo hacer yo de principio, ¿vale? Aunque ya somos nivel 60, pero bueno, siempre es mejor empezar por los más fáciles. ¿Qué nos dan esos bosses? Bueno, pues nos permiten recoger llaves esqueleto, creo recordar que se llaman, y esas llaves abren unos cofres que suele haber cerca de donde está ese boss, y si no, pues donde hay otros, pues hay cofres que nos darían un arma legendaria, creo recordar, legendaria o épica o especial, bueno, un arma que no puedes craftear. Así que es lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy. Antes de nada, quería enseñaros, pues el tema del fogón mejorado, ¿vale? Que nos permite poder meter más cosillas. Aparte, he ido por el mundo en busca de las recetas. He mirado en internet, donde encontraron las recetas todas de cocina. Hay algunas que las cogeremos, pero en un capítulo aparte, porque se encuentran en una ciudad, y haremos esa ciudad, pero esto, como veis, ahora tenemos muchísimas recetas, ¿vale? Algunas de ellas, esto vienen bien, porque algunas de ellas te permiten, pues, entrar en calor cuando estás en la nieve, otras te permiten enfriarte cuando estás en el desierto, otras, pues, te dan más vida, otras te dan más aguante, otras te dan más... A ver, hay una gran variedad y cada una de ellas sirve para algo concreto, ¿vale? Por ejemplo, yo llevo ahora mismo ocho sopas de aloe que te regeneran vida muy rápido, ¿vale? Son... están muy, muy bien. Aparte, pues, llevo la comida esta que hice, la comida duradera, que, aparte de que dura bastante, de ahí su nombre, también nos regenera bastante salud, ¿vale? Así que, bueno, pues eso. Vamos a poner un diez más aquí. Bueno, cinco más ahí. Y llevamos cincuenta. Lo que voy a hacer también es meterme más agua aquí. Perfecto. Como veis, tengo cerdo que fui consiguiendo en algunas zonas donde fui a las recetas y demás. Pero, bueno, no os perdisteis nada. Así que, por eso, estaros tranquilos que no os perdisteis absolutamente nada. Simplemente fui a... Pues, mira, por ejemplo, cogí, como veis, carne de cerdo, carne normal, fui a la zona de azufre, que ya visteis en un capítulo, cogí aloe... Vamos, que hice todo eso, no... Que no entraña nada, simplemente, pues... Vamos, son horas que pasas recolectando cosillas. Bueno, pues ahora vamos a ir allá. Antes de nada, os voy a enseñar... Vale, os quiero enseñar, antes de luchar con el cocodrilo... Os quiero enseñar que ya tengo hecho lo que viene siendo el altar de Ymir mejorado, ¿vale? Y nos proporciona, podemos conseguir hielo, porque tenemos una chuela de estés, que nos permite recoger fragmentos de hielo de los cadáveres de nuestros enemigos, ¿vale? Y podemos crear, pues, hielo. También, con ese hielo y fragmentos de hielo, podremos crear hielo negro, pero necesitamos 100 hielos y 5 fragmentos de hielo, que es una salvajada, de verdad. Lo que iremos es a minar hielo negro a la zona de nieve. Eso sí, nos da una armadura, ¿vale? Que tendremos que craftear, a ver qué tal es. Y estas achuelas, ¿vale? Achuelas no, estas hachas. Una que se llama grieta de glaciar y la otra, ruina del enemigo. Tendré que mirar a ver cómo funcionan, qué daño tienen y demás, ¿vale? Pero bueno, eso ya iré mirando, mejorar todo esto. Necesito muchísimos materiales, de ahí que no vierais el proceso, porque es una salvajada. Y aquí tengo el sorpresa, gentusilla. El caballo ya está listo, ¿vale? Ya tenemos caballo y simplemente montamos. Y es un poco tosco el manejo, ¿vale? Es un poco tosco, pero bueno. Por lo menos avanzamos bastante rápido, ¿eh, gente? Con el caballo, ¿vale? Si damos a galope y tal, vamos bastante, bastante rápido. Eso sí, a veces te trabas en sitios porque es bastante tosco el manejo. Pero aún así, sin duda, es rentable, ¿vale? Es bastante rentable el caballito. Bueno, vamos a la zona de este del caimán, del cocodrilo. Y vamos a intentar matarlo. Vale. Vamos a parar por aquí. Bajamos. Y montar guardia. Vamos a dejar por aquí nuestro caballito. Y por cierto... Vale. El escudo me lo voy a dejar. Vamos a poner por aquí. Vamos a poner por aquí. Vale, perfecto. Punto de reaperición. Y vamos con el achuela este. Traigo unos orbes gaseosos, ¿vale? Para... Intentar, pues, envenenarlo. Vamos a matar primero... A este cocodrilo. Que no nos moleste a la hora de luchar contra el grande. Que lo tenemos ahí. Al cual le vamos a tirar orbes. ¿Vale? Para intentar envenenarlo. Tiramos uno por ahí. Vale, perfecto. Que venga hacia aquí. Vamos a protegernos. Vale, perfecto. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a venir hacia la zona del gas. Para que venga hacia aquí. Que se envenene. Vamos, vente, crack. Vale, le hemos metido sangrado, ¿eh, gente? Vale. Vale, cuidado. Cuidadito. Tiene sangrado. Así que... Vale, cuidado con eso. Y ahora lo que hacemos es tirarle unos orbes ahí. Vale. Vale, vamos a venir para esta zona. Que cruce los orbes. Cuidado con el gas nosotros. Vale, perfecto. Vale. Tiene cinco de sangrado, creo. Cuidado. Vale. Tiene cinco de sangrado, ¿eh, gente? Vale. Nosotros vamos a curarnos. Comemos aloe. Sopa de aloe. Fijaros como cura. Perfecto. Vale, queda poco, gente. ¡Vamos! Vale, ahora viene el pequeño este. ¿A dónde vas, crack? Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es... Vamos a darle con esto. Y nos dio la llave esqueleto. ¿Veis? Ahí a la derecha, llave esqueleto. Perfecto. Bueno, voy a coger carne silvestre, que la necesito. Vale. Este desapareció, ¿no? Este desapareció. Vale, pues ahora que tenemos la llave esqueleto... Lo que tenemos que hacer es buscar... Por aquí tiene que haber un cofre. Si no lo encontramos aquí, nos vamos al de rinoceronte y ya está, ¿eh? Porque no sé dónde puede estar el cofre de aquí, la verdad. No estará bajo agua. No creo que esté bajo el agua. Vamos, supongo, ¿no? Vamos a mirar alrededor de esta piedra. Pues no sé dónde puede estar, ¿eh? Estará ahí arriba. Vale. 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 Vamos a mirar si está aquí arriba. Para que no se me ocurre... No sé, otro lugar donde pueda estar. O ahí arriba. Aquí arriba no está, ¿no? No. 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 Pues no sé dónde puede estar este cofre, gente. En teoría, las llaves abren todo tipo de cofres. Así que abriría también el cofre del... Ahí arriba parece que no está. ¿Y aquí? Tendré que mirar en... En internet a ver si encuentro... A ver si encuentro dónde puede estar el cofre. Este de aquí. ¡Ah, míralo! ¡Míralo, gentusilla! Vale. Pues le damos y... Corazón sangriento. Un par de cuchillos. Pescaf... Machacados... No. Manchados de sangre. Reducción de salud, 43. Penetración de armadura, 19. Legendario. Hemorragia. Arma. Mirar la durabilidad. 900, gente. 900. Pues cogemos... Encuentra un arma legendaria. Y ya desaparece el cofre. Cuando vuelva a aparecer el cocodrilo... Vale. Podremos volver a matarlo. Y no sé si... Habrá otro cofre. La verdad. Si nos dará otro cofre. Pero bueno. Lo que sí me gustaría es... Fijaros, eh. Fijaros. Fijaros con esto. ¡Uh! Con un golpe, gente. What? Ah, mira, un gaimancito. Bien. Para la jaca. Vale. Pues no sé... Pues cuidado con las llagas. Con las llagas. Cuidado con las dagas. Para un momento. Que me voy a llevar esto. Quería comprobar con un enemigo un poco más tal. Las dagas. No sé si ir al rinoceronte. Que... El rinoceronte pegaba, eh. Pegaba bastante. Podemos mirar al rinoceronte. Seguramente no debiera de atacarle, pero... Lo que sí tengo que dejar es la cría de cocodrilo. Vamos a llevarlo para aquí delante. Vale. Vamos a dejar la cría de cocodrilo. La voy a dejar por aquí. Como veis, tengo otra llave esqueleto ahí. Porque ya maté a un monstruito de esos. Entonces... También era un caimán, pero estaba en una zona lejos. ¿Dónde está esto? Aquí. Vamos a dejarla por ahí. Tenemos que acordarnos de ella. Vale. Esto por aquí. Carne silvestre. Por cierto, tengo una bomba de gas que... Esto por aquí. Que la utilizaremos ahora. ¿Orbes llevo alguno? Sí, llevo dos. Vale. Vamos a probarla con el rinoceronte, gente. El caballo ahora te... ¡Uy! Perdón. Perdona, Greg. Vamos a probar las dagas. Y... Con el rinoceronte. A ver si está el rinoceronte. Todo esto. Porque antes no aparecía. Porque construí. Una vez construyes las zonas de respawn. Sean de ores o bosses o enemigos. Desaparece. Y... He quitado lo que tenía construido. Y espero que haya... Vale. Montar guardia. Por aquí. Vamos a probar las dagas con esto. Guau, 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 guau. Guau. Sí, sí que está gente. Vale, vale, vale. Pues habrá que probarlo. Antes de nada vamos a matar a este. Ostras. Vale, perfecto. Ahora, necesito. Antes de nada. Vamos a poner una trampa, ¿vale? Vamos a poner la trampa esta de vapor. Vamos a ponerla aquí. Vale, ponemos la trampa de vapor. Para traerlo. Vale. A ver, ¿por qué no vienes? Ahí viene, ahí viene. ¿Qué? ¿Qué? Esto es una locura, gente. Esto es una locura, el rinoceronte. La cuestión es, ¿por qué no estalló? Voy a coger la aloe y ponerla aquí. Que se están pegando, ¿qué? Sí, se están pegando. No, 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 no. Cuidado, ¿eh? Que eso es una locura, gente. Vale, se quedó como enganchado ahí, ¿no? Ostras. Quería comprobar. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. No, no. No, 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 no. Me cago en la... Que tengo el... No tengo el hacha, tío. Es que tengo el hacha en el inventario. No, no puedo ponerla ahí. No. Es que van unas lagueadas. Ostras. Vale, a ver si esto... Por aquí. Otra vez, macho. A ver. Me cago en la... No. Es que... Estoy bugueado. Estoy bugueado. Estoy bugueado. No me dejas salir de aquí, tío. Nos va a llevar tiempo. Pero es que se buguea aquí. Estoy bugueado. Véguema. Véguema. creo que se me va a romper el arma es que no me deja salir de aquí vale 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 vente para acá tiene sangrado por 9 vamos vale vámonos de aquí uy 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 fijaros que tiene que tener un sangrado vale ahora vamos vale tiene el sangrado por 20 pero corre vale perfecto tiene un buen sangrado eh gente vale 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 ¡Ostras, tío! ¿Es que se está empezando a buguear esto? Buah, ¿cómo se traba esto, tío? Vale, 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 vale Vamos a meterle más sangrado Vale, vale Vale, está como bugueado ahí, ¿no? Sí Vamos para aquí Vamos, que tampoco No me deja salir de aquí, ahora Vale, se murió ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Vamos a coger... Puedo coger carne Vamos a coger carne, va Cabeza de un jefe Vale, ahí tenemos la llave Carne sótica Tampoco nos dio mucha carne Que digamos, pero bueno Y este teníamos el cofre Buah, ¿cómo va la... Te lagueado esto, eh Uh, lanza de guerra del círculo negro Una lanza de guerra forjada en el monte Yismá Yimshá Reducción de salud 44 Penetración de armadura 8 Legendario Alcance 2100 de durabilidad Arma Perfecto Esto, claro, esto no se puede reparar, claro Y la lanza A ver cómo es la lanza, gente Fijaros, eh Vamos a probar la lanza Aquí sale una serpiente de estas gigantes Vamos a probarla Bueno Bueno Tampoco es tanto Porque creo que quita lo mismo que esta Más o menos, sí Más o menos, sí Bueno Bueno, pues vamos a volver Para casa Ya nos matamos dos jefes Vale El cocodrilo ahí Y el rinoceronte Así que no está nada mal Gente No está nada, nada mal Y ahora cada vez que se generan Pues puedes abrir el cofre Así que Vale Bueno Bueno, pues vamos a dejar por aquí El capítulo Y en el próximo Vamos a ir ya a la nieve Mi intención es Ir en busca Qué leches Tenemos esto por aquí Caballito Vale Pues en el próximo capítulo Nos vendremos a esta zona de nieve A por hielo negro Porque quiero ya conseguir armas De acero endurecido Así que pues eso Ya tendremos que venir a esta zona A por hielo negro Así que bueno Así que bueno Hoy Hemos matado dos bosses Y Y conseguido dos armas Legendarias Así que lo vamos a dejar por aquí Gente Nos vemos en el próximo capítulo A por hielo negro A por hielo negro Gracias.